buenas pues aquí estamos otra vez para un unboxing de un transformer de esta vez de transformers y de la trilogía de war for silver tron y es una furia que salió hace tiempo pero como suele pasar por la tenía en su caja bastante tiempo y ahora toca toca abrir la no es tenemos el thunder cracker el sg-35 esta es la versión de alcance para abrirla es la versión japonesa con lo cual ya sabéis que esta cara ya no se cura las versiones japonesas le pone una pegatina americana como que veis por aquí y hasta el resto es igual que la versión americana y bueno es la caja como si todas las que utilizaban las de war for silver tron que tiene una ilustración muy chula a un lado de thunder cracker tenemos luego por detrás pero típicas las dos formas que dieron son 22 pasos que son poquitos así que creo que lo puede transformar fácilmente y luego tenemos esto que le pusieron las armas sobre todo esas armas debía ser un target master pero las vendían por separado y el martillo ese ya no sé lo que no se corresponde con otro personaje porque para para esta trilogía decidieron vender los target master por separado cosa que ya al menos con una vez que han salido ahora en legacy ya no lo hacen pero bueno la figura suelta así que viene con sus armas pero es porque vienen las armas que son muy típicas no pueden quitarle las armas de los brazos a thunder cracker o a todos los demás seekers porque quedaría muy soso no y bueno pues ya está no mucho más que decir también bueno tenemos esta ilustración que es la típica que llevaban todas las de la trilogía o bueno de esta primera parte que es algo que a mí en las figuras de esta trilogía me gustaron mucho pero lo que es la historia la que las series esas que hicieron en netflix y tal a mí la verdad es que me parecieron muy aburridas no me acabo de enganchar así que se veían bien pero entre que es sólo prácticamente los de los alfobres y tal pues lo sé que me acabo de enganchar a ver vamos a ver aquí ppp tiene bueno cuando ves también esas de las cajas antiguas de las que todavía llevaban plástico que las nuevas ya no llevan así que es en todo cartón o llevan y llevan una ventana totalmente abierta y esta lleva también de fondo aquí tenemos este el fondo este que exactamente ya no recuerdo que este se va a poder la trilogía de Nibiratron que bueno no voy a utilizar para nada así que se van a llenar bien y bueno aquí tengo ya la figura en sí que como en las únicas armas que llevas bueno es que el original también es así y tampoco lo puedo quejar las armas que llevas son las que llevan los brazos pues no llevan ninguna es que sólo hay extra o sea mira aquí y lleva otra más por aquí a ver es que queda el robot ahí por los brazos también es que esto este tipo de hicieron no me gustan nada porque hay que tener cuidado aquí de cortar y no no llevarse por nada pues esto está por aquí y se ha cortado muy bien pues espero que lleguen a salir ah faltan los pesos me he dejado algo este tipo de hicieron es el que menos me gusta la verdad a menos aquí están bastante accesibles porque hay otros que son súper chungos que sólo se pueden abrir por detrás o así este al menos no ha costado demasiado de abrir la basura vamos a quitar toda esta basura de cables que ha salido también a la basura y entonces quedamos aquí está lleno de plástico por todos los aquí también está es una figura que si la conservas demasiado tiempo en caja yo no sé si esto está por su visión de plástico se acabará fundiendo como suele pasar con muchos juguetes y acabará quedándose pegado al plástico así que yo recomiendo que no la guardéis tanto tiempo en su caja vamos a ver esta es con el conector ahora vuelvo a poner los plastiquetes perfecto ya está y acercar un momento a la cámara y seguir vale vale pues aquí tenemos a thundercracker que la verdad está muy chulo me gusta como queda es una figura que yo creo que no me dio muy bien porque enseguida bajó de precios y podría conseguir súper barata estaba completamente nueva por 2.200 yenes o una cosa así una figura que a mí no es la verdad no sé por qué no vendió bien claro es de la primera parte de que ponían este desgaste no que ves como podéis ver está como la pintura desgastada no que llevan daños de batalla que la verdad tampoco me importa mucho o sea es tener más variedad hubiera molado que hubieran sacado las dos no porque así la gente igual no se hubiera no hubiera estado tan descontento pero hicieron pues lo que todas las figuras de esta época pues tenían ese año de batalla pero aparte de eso me parece un thundercracker bastante guay por detrás como podéis ver es diferente a los normales porque este thundercracker se transforma en la forma de cibertrón que es la que es la razón por la que me lo ha comprado porque yo tengo tengo ya marios cantando cracker tengo el de masterpiece bueno no el original sino uno de los de las copias que salieron chinas tengo el tengo alguno también de henkey y se lo compré porque no tenía ninguno que tuviera forma de cibertrón porque tampoco es que se hayan hecho tantos y pues al final pues este como estaba tan barato y tal pues no me pude resistir la verdad pues sacaron todos en este en esta forma de cibertrón igual me falta abrir el pie puede ser que eso se ve un poco más vamos a ver porque yo creo que ya se diría bastante aquello en pie en realidad o sea que aquí no hay mucho más que abrir en cuanto a articulación pues como siempre como pasa con los transformers al tener que transformarse pues tienen bastante buena articulación o sea los brazos como podéis ver se se pueden abrir te pueden tirarse adelante o sea aprovechando digamos todo el movimiento para que te da la que tiene que tener la figura para poder transformarse pues te da para hacer después aquí igual la parte de más abajo de la cintura así que se mueve podéis girarla a pesar de las tan grandes pero tal vez la que menos movimiento tenga si quieres tirar las piezas adelante porque tiran hacia los lados pero hacia adelante no así que es el único problema que tiene pero aparte de eso la tienes que girar pues si quieres tirar hacia adelante la tienes que tirar hacia un lado y entonces sí que la puedes tirar pero bueno como podéis ver pues da para bastantes poses contando además que es una figura barata y a pesar de ser una figura barata una cosa que me gusta de esta es que no tiene tantos huecos visibles que es lo que pasa muchas veces las figuras hay muchas veces que la diferencia entre una original una figura de esta de línea barata y una masterpiece es prácticamente que cubra o no cubra los huecos y ésta pues no tiene tantos así visibles no porque aparte que han aprovechado estos huecos del ala pues lo han aprovechado como si fueran detalles mecánicos las piernas están cubiertas y los brazos también están cubiertos con lo cual pues esa parte de tener que esconder los huecos está muy bien hecha esta figura la verdad no sé por qué no vendió más igual la gente no le gustaba el desgaste lo que sea vamos a ponerlas en pose un poco más normal y vamos a hacer una pequeña comparativa con otras figuras estas figuras que ahora les digo que es de la niña no es de las debería de ser de las de las de medio precio medio y tal pues es que se vendió muy barata con lo cual es bastante grande vamos a comparar aquí me cargo esto voy a hacer por aquí tengo por ejemplo a kickback es así que esta es la de línea barata en kickback es totalmente una figura de línea barata como podéis ver es mucho más pequeña aunque éste venía con bastantes accesorios a ver si se queda derecho porque es mucho más grande y todo eso pero es una figura mucho más pequeñita eso sí aquí se curraron un montón de accesorios porque seguramente porque es más pequeña incluso que las pequeñas normales y luego siempre se usa para comparar que tengo por aquí a mano vamos a ver son un par de mis figuras favoritas de decir forcidas no son decir que ya son de herries me parece pero sí que son de la trilogía de war for ciberthron que tenemos por aquí por un lado si no me caben un poco más al fondo tenemos a a doble dealer clouder revendiendo no mires y a zap dragon que son figuras que me gustan mucho están pues se pudieron conseguir ahora no sé si si están tan baratas pero estuvieron muy baratas durante mucho tiempo y son figuras muy chulas que recomiendo totalmente si todavía no las tenéis y como podéis ver pues es más o menos si es que es es debía ser del nivel de de snapdragon lo pasa que digo que esa figura se vendió muy mal y se puede encontrar muy barata es así que es un poco más grande un poco más compleja porque tiene dos transformaciones más o menos también pero pero digamos que en tamaño y demás pues está más o menos a la par con el cantando cracker podéis hacer una idea no sabemos cómo son aquí no tiene sentido comparar con con cosas más antiguas ni con masterpiece porque es digamos que como máximo se pueden comparar con el legacy como he comparado con con el kickback que sí que es de legacy pero el principio claro sería no es muy recomendable compararlos con masterpiece y de bar porque es que son son precios totalmente precios y tamaños totalmente diferentes y bueno dicho esto no he sacado de la caja del manual se me ha quedado la transformarlo porque hacer 22 pasos debería ser fácil yo siempre me gusta y antes de ver o sea que para que antes de ver de de ver el manual pues intentar formarlo por mi cuenta aunque esta no acabo de ver exactamente cómo se puede transformar lo que las alas se mueven no sé falta de buenos los pasos que le faltaban para hacer en cristia estaba hecho en esa parte si está echado para atrás con lo cual aquí no había nada mucho más que hacer bueno pues vamos a ver si podemos transformarlo pues muy bien ya la tenemos aquí transformada la verdad que transformación es un poco difícil algunos momentos porque tiene cosas que la verdad que la nave se compacta en modo nave se compacta bastante me gusta esto porque esto es las toberas que llevaba el avión y los hombros digamos largos que llevaba el modo robot se convierte en el pico del avión que creo que está muy bien conseguido por así queda muy bien camuflada lo que es la punta del avión y luego pues eso con las piernas se tienen que desplegar sobre sí mismas los brazos también se pliegan se conecta a las piernas con lo cual queda todo compacto y luego para esconder la cabeza que está aquí dentro pues digamos que la parte delante del pecho esto se levanta y se esconde se puede esconder aquí se queda aquí enganchado y por eso pues se queda todo escondido no me acaba de gustar que aquí tenga esta especie de camina aquí detrás porque es un poco rara pero aparte de eso hace que se queda todo muy bien escondido luego los brazos están aquí también conectados no sé si este es el ángulo que se tienen que quedar pero es en el ángulo que se conectan a las piernas con lo cual yo creo que sí que debe ser así y como pasa con con muchas figuras de bueno a partir de esta época empezaron a colocar conectores por todos lados con lo cual podemos colocar el arma aquí aquí que es el lado que sería el modo robot aquí que quedó poco ruso pero sí también también todo está aquí mismo pero se me ha soltado la verdad que me trae el arma se ha soltado el brazo ahí va podemos conectarlo por aquí es que arriesgo de soltar el el conector del brazo pero esto entra aquí seguro mal lado sí y luego luego a ver el problema de esto que luego salta el brazo y no es que lo voy a quedar con el arma cuesta bueno que lo voy a colocar en el que recomiendan digamos el manual te recomiendan colocarlo aquí así que va bueno yo como tienen las partes escondidas no me ha sido tan obvio encontrar la transformación y tengo que mirar el manual y eso que el manual no me gusta porque como podéis ver las partes que se mueven están súper oscurecidas y cuesta ver lo que están haciendo o sea las flechas se ven pero lo que hay dentro de la parte así un poco lila en el que se supone que tienes que hacer algo pues no se ve porque está todo casi se ve todo demasiado oscuro así que ha sido un poco por casi casi por intuición sin viendo lo que voy hacia las fotos y viendo el siguiente paso por intuición pues mira la verdad es que queda chula es cierto que se ve un poco no es como la serie de animación de que eran triángulos o sea totalmente cerrados sino aquí se le ven las piernas porque me imagino que ya veo una figura a este precio esto no se puede hacer pero me parece bastante chula o sea para para ser una figura de un precio claro salió un precio más caro pero se vendió un precio muy barato al final acabó vendiéndose muy barata yo creo que está muy conseguida tienes la cabina por aquí pintadas no me gusta esta cabina atrás pero bueno puedo vivir con ello y el desgaste pues mira a mí me hubiera gustado que hubiera sacado las dos versiones para que la gente hubiera podido elegir pero a mí no ha parecido tan mal así de un poco más de variedad y la verdad que este azul y tal pues le queda muy chulo y como no tenía no tengo ninguna ninguna o ningún está donde el crack es que tampoco se haya muchos en modo cibertrón pues este se me lo voy a quedar y se va a quedar transformado así porque es la gracias tenerlo en este modo porque el modo de robot pues ya tengo varias en fin yo creo que es más figuras y creo que se sigue vendiendo muy baratas y el contrario barata yo creo que merece la pena o sea si me gusta el modo cibertrón está bastante bien la transformación tienes que mirar con calma manual pero no es muy difícil o sea se acaba comparado con otros masterpieces y demás es relativamente sencilla y no sé me gusta como queda y el color azul es o sea es que es muy típico también aquí la gracia yo es que no tengo sitio para tenerlos todos pero es que hay que te compres todos los que venían juntos lo que pasa que me parece que algunos de estos venían en packs o eran limitados o lo que sea que siempre lo hacen muchas veces que es complicado conseguirlos todos pero como me digo creo que sí que salió también fácilmente pero es que igual ya no estoy seguro que fuera fácil de conseguir o no era un limitado de alguna cosa y gracias por ver este unboxing transformación rápida y hasta la próxima adiós